hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español en este vídeo haremos una guía sobre cómo hacer dinero acá en runescape si te interesa saber cómo ganar 400k aproximadamente por hora pues quédate a ver este vídeo como muchos sabrán este método vamos a hacer a iros pero acá les voy a mostrar un pequeño truco de cómo hacer las iros más rápido bien entonces quédate a ver este vídeo y comenzamos qué es lo que necesitamos para hacer estas iros para todos aquellos que no lo sepan vamos a necesitar 81 cosmic run para cada inventario vamos a necesitar 27 un power orc un glory para teletransportarnos acá a edge beach y un ring of dwelling para irnos a clan wars a recuperar nuestra run bien vamos a necesitar entonces también un staff de aire para poder hacer el hechizo también vamos a necesitar tener un nivel 66 de magia para poder realizar este hechizo bien estos son los requerimientos entonces nos encontramos acá en edge beach y de acá vamos a bajar para mostrarles el procedimiento y cómo es que vamos a donde vamos a hacer esta aérea bajamos y corremos hacia arriba también es importante tener un cierto nivel de combate decente para poder evitar y poder soportar algunos golpes que nos van a dar algunos monstruos que hay en el camino estos esqueletos son nivel 21 pero por allá arriba hay unos demonios rojos y negros que golpean un poco fuerte entonces ya acá vamos a entrar a la zona wilderness donde otros jugadores también te pueden atacar así que que hay que tener mucho cuidado con eso bien entonces corremos nos vamos por acá por arriba corriendo y vamos hacia arriba y acá nos encontramos en el obelisco simplemente seleccionamos nuestro libro la jairo y el altar fíjense cómo va haciendo la animación que es más lenta entonces el truco consiste en seleccionar acá el hechizo y dejar seleccionada la barra espaciadora del teclado entonces fíjense cómo tarda vamos a detener entonces la animación para que procedamos a hacer el truco bien entonces acá para que ustedes vean seleccionamos seleccionamos voy a dejar seleccionada la barra espaciadora seleccionamos acá el obelisco y volvemos a seleccionar volvemos a seleccionar volvemos a seleccionar como tarda la animación como tarda la animación y si hacemos así que dejamos la barra espaciadora seleccionada y le estamos dando acá se hace más rápido fíjese se le damos nuevamente fíjese evidentemente para esto deben tener una velocidad de internet que les ayude porque si es a veces como la mía no funciona porque se se cae entonces fíjense lo rápido y la diferencia que se hace por inventario entonces ya una vez que nosotros tengamos el inventario lleno de acá nos teletransportamos a clan wars para recuperar nuestra bota y si nos golpearon algunos de estos demonios y nos dejaron muy bajo de vida entonces simplemente venimos para acá guardamos guardamos nuestras air orbs y volvemos a agarrar perdón las 81 cosmic y las 1 power repetimos el procedimiento nos vamos para acá al portal pasamos al portal y usamos nuestro glory para irnos a edbitch y volver a realizar todo el procedimiento entonces esta es una guía muy fácil rápida sencilla no tiene requerimientos difíciles y es un muy buen money making de esta manera podemos esperar a realizar aproximadamente unos 400k por hora y eso es todo espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao chao